Mi nombre es Jenny Kledis Copero Rodríguez, activista del Partido de Cuba Independiente y Democrática, hija de Lorenzo Enrique Copero Castillo, quien fue fusilado el 11 de abril del 2003, cuando yo solamente tenía 11 años. En estos momentos tengo 19 años y quiero que el mundo se entere que como yo, miembro del Partido CIT, pido justicia para los asesinos de mi padre.